¿Quién es Sol Pérez? La más sexy del Bailando 2017. Su producción de fotos más sensual. De dar el pronóstico del tiempo en las mañanas del cable y revolucionar Instagram con sus posteos, a bailar en SoMatch, hasta hoy, era desconocida por muchos. Desde mañana, todo cambiará. Cuando salte a la pista de Ideas del Sur, una pregunta se repetirá hasta el atazgo en todos aquellos hogares que sintonicen el programa de Marcelo Tiberi, 57. Pero, ¿quién es esa chica? Y el interrogante estará motivado por dos circunstancias. Sucede que realmente muchos televidentes no estarán al tanto de quién es la rubia de curvas sinuosas que, casi sin avisar, pasó a formar parte del Bailando 2017. Y segundo, ¿por qué al verla, querrán una respuesta concreta e inmediata a ese interrogante? Pues bien, María Sol Pérez, así se llama, aunque descartemos el Marela, casi ni lo usa. 23. Esos son que salgan. La Sotri de Pérez, responde a ese apodo de miedo, que es la sobrina del periodista deportivo Miguel Pérez, y como secretaria de su programa Enrique Sports, uno contra uno, hizo sus primeras armas en el B5. A esa hora se levanta cada mañana. El clima, frío, húmedo, o complejo. Sí, claro. Pero en verdad no referimos a otra cosa. Ocurre que por dar el pronóstico del tiempo en dicha señal, la modelo conectó a la tercera economía, 1.2 millones. La pista corresponde a la cantidad de los colores que tenés con la choa en esta llave. El movimiento es exponencial, por las fotos que ponen a la llave. Y más allá de su felicidad, el motivo de que el carácter de los besos se encuentra en su tierra, y en aquel asunto se transforma y se caminará a los modelos. El pañuelo lo practica desde el mecánico, ya se convirtió en la lucha de goya, ganó más un campeonato a la ley nacional. Y es mejor que que no vean las piernas. La ley, la aclaración que la modelo acerda a quienes la acusan de haber desplazado una licencia en la cola. Solo que un de las drogas sostiene el derecho, poniéndole el pecho a las críticas maliciosas. La policía sexual la padeció en Instagram, por la denuncia de un usuario. La red social tiró unas fotos, aunque me sentiré en el estallar, seguiré escribiendo los fotos. Avisósemos, pero ¿cuál era esa imagen? Arriesgo de que nos deshacen. Aquí está. 5. Los tatuajes que, ubicados en las zonas estratégicas de su vida, representan ellas solo dos en la entidad. Porque pese a su corta edad, solo subió. Y subió mucho. Punto. Aquí habrá que colocar nuevas respuestas para nuevos interrogantes que vayan sucediendo. Porque Sol llegó a la pantalla abierta de la mano del programa más visto. Pero a no dudarlo, llegó para quedarse. Sol perez habló de la viralización de fotos de cuando era chica. Sí, soy yo cuando tenía 14 años, pero después de haber tenido que desmentir un video con lo que no era mío, esto no es nada. La chica del clima de Tick Sports, una de las diosas del momento, estuvo en Albuadilla una tarde con y no dejó temas en tocar. Además, adivina quién le saca las picantes fotos que son furor en Instagram. Benito. Simpática y frena. María Sol Pérez. De Ingrid. También conocida como la Sobri de Pérez. Se convirtió en una de las chicas del mundo. Reina de un cuerpo es un lugar que muestra coloquillo. La almohadilla chica del clima de Sportia. Lunes y viernes de 7 a 13 horas por Tick Sports. Habló de todo en Almohadilla una tarde con. El programa diario de Ciudad.com en Facebook. Vive con la construcción de Nica Levy. Para empezar, Sol recordó el porqué de su apodo. Cuando a los 19 años arranqué a trabajar en uno contra uno por Tick Sports con un niño. Él me dijo esta Fabián Pérez. Todo yo tengo la ley, te estás comiendo a la prensa. Hans, Gordó, Richard y el aido aclaró que es mi tío. Entonces me empezaron a decir la Sobri de Pérez. Entonces, cuando leí de las cuentas en las redes sociales, puse en la sección. En la almohadilla ver las consecuencias. La estudiante y la bonacía tiró la moneta. Como salió de la dominación secuencias. Como prensa de perseguir a un usuario que participaba en el grupo de la otra sección. Además, se animó a responder la presencia de la otra cara de la bolita. Es verdad que las cosas no eran generales. Cuando eras picas son ríos. O de un ron. 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 Pero no me ofende que hayan salido a la luz. Además, me tuve que defender de un video porno que no era mío. De unas fotos prohibidas que no eran mías. Esto no es nada. En la sección almohadilla tiene caritas. Donde el entrevistado tiene que responder preguntas con emojis. Para luego desarrollar. Una de las consultas fue que me japoné cuando recibe mensajes de WhatsApp de futbolistas. Ahora estoy soltera. Pero igualmente voy a dividir la respuesta en dos. Este, el emoji con dos cruces como ojos. Va para los casados con hijos que me escriben. Ellos no se dan cuenta de que yo sé quién es estar en pareja. Además, me pasa que muchas veces dicen que tal está lesionado y yo sé que no es así. También voy a elegir la sonrisa en la que se ven todos los dientes para los otros. Igual no sé si volvería a salir con un futbolista. Porque estuve de novia con Jeremías Caravelli. Jugador de Chacarita. Y preferiría que no sea del mismo ron. Muchos usuarios mandaron sus preguntas. Y una de ellas fue, ¿qué tiene que tener un hombre para conquistarte? María Sol contestó, tiene que divertirme. Creo que tengo que sentarme con él y poder hablar de cualquier cosa y que la otra persona te pueda responder. Quiero terminar la carrera de abogacía y la rama penal es la que más me gusta. Si iría bailando, no me llamaron. Me gustaría, pero tengo que aprender. Este año a partir de clases y me di cuenta que me falta. Estoy haciendo un luma. Soy bastante patata. Si puedo seguir en Cic Sport lo haría. Aunque sería un gran esfuerzo porque me levanto a las 4 de la mañana para hacer el programa. Con respecto a sus nuevos confrontes laborales, la sobre de Pérez sueño con recibirse. Quiero terminar la carrera y la rama penal es la que más me gusta. Si iría bailando, no me llamaron. Me gustaría, pero tengo que aprender. Este año a partir de clases y me di cuenta que me falta. Estoy haciendo un luma. Me gusta el reno, sé si tengo que ir a seguir en Cic Sport. Ah, ya, soy bastante patata. Si puedo seguir en Cic Sport lo haría. Aunque sería un gran esfuerzo porque me levanto a las 4 de la mañana para hacer el programa. Sobre la verdad, solo deben obtener un color de calma. Suscríbete a los fotos y son colores de mixta. Es mi mamá. Es mi mamá. Es mi mamá. Es mi mamá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video